Neymar Falcao y James Peckerman, los nuevos nombres de moda en Colombia ni siquiera Peckerman, que es el apellido del director técnico de la selección Colombia, José Néstor, se ha salvado de convertirse en nombre de los niños colombianos. James Peckerman, Peckerman Yusef y Peckerman Junior, son algunas de las creativas innovaciones que los recientes padres han puesto a sus hijos. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la fiebre futbolera ha hecho que desde el 2014, cuando el seleccionado tricolor destacó en el Mundial de Brasil clasificando a cuartos de final, 239.880 niños hayan sido registrados con el nombre de alguno de los futbolistas de la selección Colombia. El preferido, sin duda, es James, con combinaciones como James Daniel, James Andrés, James Santiago, John James o James Alejandro, seguido de Radamel Falcao, un nombre raro en Colombia. Muchos utilizaron el nombre completo del jugador, otros lo combinaron como Radamel David, Andrés Falcao, Neymar Falcao y José Radamel. Recientemente el nombre de Jerry aparece con frecuencia, gracias, especialmente, a su contratación en el Barcelona y a los tres golazos de cabeza que metió el defensor colombiano. Algunos niños terminaron con nombres como Jerry, Schneider, Jerry, Jesús y Jerry, John Iker. Nombres por James, Rodríguez, James, Daniel James, Andrés James, Santiago, John James, James Alejandro. Nombres por Jerry, Mina, Jerry Schneider, Jerry, Jesús, Jerry, John Iker. Nombres por José Néstor, Peckerman, James Peckerman, Peckerman, Joseph Peckerman Jr. Nombres por Radamel Falcao, García Radamel. Falcao Radamel, David Andrés Falcao, Neymar Falcao, José Radamel. ¡Gracias!